Seguramente ya lo sabes, pero Komi-san y Tadano por fin son pareja Pero como ha evolucionado su relación, que piensan sus amigos sobre todo esto Y de paso, te daré la mejor publicidad que has visto en tu vida Y es que si eres una persona que le encanta el anime y jugar videojuegos Entonces necesitas un navegador que pueda adaptarse a ti Y es que precisamente el patrocinador de este video es KOKA GX ¿Estás cansado de que tu computadora esté a punto de explotar cada que enciendes tu juego favorito? Pues bueno, eso se acabó Porque con Opera GX puedes acceder al GX Control El cual te da un control total sobre el CPU y la cantidad de memoria RAM que utiliza tu navegador Y así los recursos de tu supercomputadora se vayan únicamente a ese juego que tanto quieres Solo mira lo liviano que es, mira, 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 mira Además de esto puedes ponerle muchos, pero muchos mods Puedes hacer que se gire 180 grados, no sé para qué Otro para que hagas soniditos cada que tecleas Incluso tiene musiquita incluida, solo escucha Así como colores, temas y fondos personalizados Los mods que tengas se irán guardando en la barra lateral Y si no hay ninguno que te guste, puedes crearlos tú mismo y ponerlos en la tienda Pero no solo eso, sino que además tiene esta hermosísima barra lateral En la cual puedes tener todas tus redes sociales en un único lugar Facebook, Twitter, Discord, Instagram y todo a un solo clic de distancia Para que así tus redes sociales no se te pierdan en ese mar de ventanas que tienes abiertas Y ya deberías de cerrar Y lo mejor de todo esto es que es completamente gratis Así que ve, descarga Opera GX y hazte un favor a ti mismo que tanto le sufres con tu computadora Y además así nos ayudas a comer otro día Además, Opera GX es el navegador que he utilizado desde hace años Y en todo sentido, esto también es una recomendación personal Así que hazte un favor, ve al link de la descripción y descarga Opera GX Bueno, realmente espero que te haya gustado esa publicidad Y ahora, volviendo con el tema de Komi Ah, espera, déjame mi cambio de ropa para que no se note que lo grabé en diferentes días Primero te voy a recordar algunas cosas Y es que en los capítulos pasados, Rumiko Manbagi Que es la mejor amiga ahora de Komi Y Komi estaban compitiendo por el amor de Tabano Y es que sí, ambas cayeron enamoradas de este chico Y a pesar de que Rumiko se le confesó y Tabano aceptó sus sentimientos siendo novios como por dos minutos Manbagi se sintió tan mal por Komi Que le preguntó a Tabano que si estaba seguro Y que qué pensaba de Komi A lo que él básicamente le respondió que ella es demasiado mujer para él Esto de alguna manera hizo sentir un poco mal a Manbagi Quien le revela que en realidad Komi sentía lo mismo por él Haciendo que por fin Tabano se dé cuenta de que le guste a Komi Y vaya tras ella a declararle su amor Luego en la escuela todos se enteran de que estos dos ya andan en una relación Y el grupo de fans de Komi intenta asesinar a Tabano Hasta que ella misma tiene que frenarlos Como la mujerona que es Y te recuerdo, toda la historia de cómo se hicieron novios está en este video Pero bueno, ahora sí, ahora son novios ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, cuatro emocionantes capítulos De ellos dos viéndose a la cara y no pudiéndose hablar por lo nerviosos que están Sí, eso duró cuatro capítulos Solo miradas entre ellos y ya Bastante anticlimático Pero bueno, más adelante veremos qué pasó con Yamai La tipa toda loca que había secuestrado a Tabano en la primera temporada Y es que ella estaba súper destrozada precisamente porque Komi ahora tenía pareja Y no podía aceptarlo De hecho sus amigas tuvieron que ir a visitarla Pues porque estaba en una depresión donde literalmente dejó de ir a la escuela Pero mientras esto ocurría Precisamente a su puerta toca la mismísima Komi Y ella termina escondiendo a sus amigas para que Komi no las vea Y aquí está Komi a solas con Yamai Quien está intentando ponerle un somnífero a su té para darse a la Komi Qué miedo Pero las amigas de Yamai que estaban escondidas se dan cuenta Y le hacen señas para que ni se le ocurra Y por fin se revela el motivo de la visita Komi quiere pedirle a Yamai que por favor acepte su relación con Tabano Y es que a palabras de Komi, Yamai sabe que es un buen chico Y que ella de verdad, de verdad lo quiere muchísimo Y no quiere perderla a ella como amiga Así que pues si lo puede aceptar las cosas serían mejor Yamai al principio dice que no, que no lo va a aceptar Pero que sí, que sabe que Tabano es un buen chico Entonces pues no le va a quedar de otra y que tampoco quiere perder a Komi Así que vea Que no lo va a aceptar pero que no se va a meter en su relación Cosa que Komi agradece bastante Aunque después veríamos que en la mente de Yamai Ella solo va a esperar que Tabano y ella rompan para tener su oportunidad Sí, claro Al final Komi se va y las dos quedan como buenas amigas Y Yamai se plantea si ella realmente debería empezar a cambiar como persona Pero mientras lo dice, involuntariamente intenta lamer la taza en donde estaba tomando Komi De la manera más depravada que he visto en mi vida Mientras sus amigas escondidas la estaban viendo y se quedan súper horrorizadas por el hecho Ahora pasan los días y vemos como es la relación de Komi y de Rumiko Después de todo lo que pasó con Tabano Y es que ellas quieren reforzar lazos Por lo cual se ponen de acuerdo para hacer una pijamada Y es que Rumiko termina yendo a casa de Komi En donde se termina emborrachando con juguito de uva sin alcohol Y su mamá sí se emborracha de verdad Y a media pera y las dos bien encendidas A Rumiko se le sale que si Komi no les ha dicho Porque ella tiene el corazón roto, ¿no? Mambagi Porque Komi y Tabano ya están saliendo Cosa que deja impactada la mamá que quiere saber todos los detalles Y cosa que deja súper en shock también al papá que estaba pasando por ahí Obviamente Komi se muere de la pena Y Mambagi se disculpa por haber soltado la sopa Pues por estar ebria, que no estaba ebria, pero bueno Y al final terminan escondiéndose en la habitación de Komi Aunque de repente salen para hacer ejercicio en la habitación de Chosuke Mientras podemos ver como se le mueven los pechos a Mambagi Mientras hace ejercicio Y la Komi misma diciendo que el autor solo hizo esa escena para dibujar esos pechos Y ya es algo muy extraño que no había pasado antes, pero bueno Y al final cuando se hace muy de noche La Rumiko le dice a la Komi que quiere reforzar lazos de amistad con ella Que si está bien nada más un pequeño toqueteo Que si solo la puntita de los dedos Y así dejando a la Komi toda extrañada Y al final lo que pasó es que Rumiko le hizo cosquillas por todos lados Haciendo que Komi estuviera gritando Y tuviera que interrumpir la mamá para ver qué estaba pasando Y por qué las dos chicas estaban gritando tanto durante la noche No creo que vuelvan a invitar a Mambagi a esa casa Pero lo bonito es que quedan en paz estas dos Y su relación no se arruinó por un hombre En otro capítulo vemos como llega el final del día de clases Y Tadano tiene que ir a hacer cosas del consejo estudiantil Pero Komi se queda en el salón a esperarlo Todos se dan cuenta y le dan una palmadita de apoyo Todos menos Najimi que dice que si se va a quedar a esperar a Tadano Que no sé qué Y todos los demás terminan llevándose a Najimi para que no estorbe Y Komi pueda esperar solita Y es que sí, después de pasado un tiempo Llega Tadano y ambos se van juntos a casa Y a pesar de que ambos estaban a punto de tomarse de las manos Ninguno de los dos tuvo el valor de hacerlo Luego vienen unos capítulos de Shosuke y Hitomi Los hermanos de Komi y de Tadano Pero todos los capítulos que tienen que ver con estos dos Ya los recopilé en un solo video Que te dejo también por acá para que vayas a verlo Porque no forman parte como tal de esta historia Es casi como una historia alterna Ahora vienen un montón de capítulos que están súper en desorden Porque el autor parece que se le ocurrió una cosa Y después otra y después otra Así que voy a tratar de ordenártelas de manera cronológica Lo primero es que Tadano y Komi Por fin quedan en tener su primera cita Y bueno, Mambagi se entera de esto Y ella junto con las chicas que estuvieron de chismosas Van a comprarle ropa a Komi Y le prueban un montón de atuendos Que se le ven divinos Al final, gracias a la señorita de la tienda Terminan teniendo el outfit perfecto para la cita Y ahora sí, llega el día Tadano todo nervioso toca la puerta de Komi Y es recibido por ella Radiante, hermosa Y por su papá que inmediatamente lo agarra Lo secuestra y lo mete al carro Y se lo lleva de contrabando Sí, eso fue extraño Ahora, qué horrible destino le depara a Tadano Pues bueno, ir al acuario Porque el papá lo quiere poner a prueba Y es que la verdad los desafíos que le puso a Tadano No tenían ningún sentido Por ejemplo, se lo lleva al acuario Y él dice que invita Pero al final quiere ver si Tadano paga su propio boleto Obviamente Tadano sí lo hizo Luego ambos terminan jugando varios juegos Comiendo y haciendo un montón de cosas Y se supone que todo era una prueba De parte del papá Y todas las pasaba Tadano Incluso cuando él quería que él lo venciera en un juego Y Tadano no pudo Le dijo a su suegro que era increíble Haciendo que bueno, no pasó la prueba Pero se la va algo Al final cuando van a ver los peces Más a Yoshi O sea el papá de Komi Se queda hablando un montón de datos curiosos De un montón de peces Y él mismo termina recordando Como sus hijos les aburría horrible ese tema Y siempre lo intentaban evitar Pero aquí Tadano era todo lo contrario Se veía súper emocionado Porque su suegro no lo mate Y empezaba a poner interés a todo lo que él decía Ok, no, Tadano sí estaba poniendo interés genuino Pero pues que la situación era tan rara que bueno Pero bueno, la semana siguiente después de esto Ahora sí, Tadano y Komi van a su cita Y aquí pues al principio no se pueden hablar De hecho la mayor parte del tiempo se la pasan en silencio Y aunque hacen un montón de cosas Casi no se hablan Hasta que Tadano le pregunta a Komi Si ella quiere hacer algo especial A lo cual ella solo mira hacia una rueda de la fortuna Así que ambos se terminan subiendo solitos ahí Y ahora sí lo discuten Komi dice que no entiende cómo Tadano puede estar con una persona como ella Porque siempre es aburrida Casi no habla No tiene temas de conversación Y Tadano le dice que a veces él piensa lo mismo Cómo una mujer tan genial como Komi puede estar con él Que él tampoco lo entiende Que él a veces es aburrido Que es la persona más normal del universo Pero bueno, que al final de cuentas Los dos están en el mismo barco Y que pase lo que pase Ahora y en el futuro Él la va a seguir amando Así que no tiene que preocuparse por nada Haciendo que los dos queden súper sonrojaditos Y ahora sí, señoras y señores Mientras ellos regresan Komi lo pide Tadano, puedes tomar mi mano Y ambos, después de su hermosa cita Se van agarraditos de las manos hasta su casa Al fin no hay algún tipo de progreso en esta cosa Y de una vez te hago un spoiler Hay 100 capítulos desde aquí hasta que se besan Así que, pues, párate Ay, por cierto, mensaje Todo esto pasaba Yamai, Najimi y las demás chicas Estaban de chismosos en la cita Vigilando todo lo que ellos hacían y decían Qué acosadores Y qué miedo tener amigos así Y ahora sí, con esto Llega el final de su segundo año Sí, señores Han pasado dos años cronológicos Desde que se supone que inició el manga Aunque la vida real han pasado casi diez Y Najimi quiere evaluar el rendimiento de Komi este año Y ver cuántos amigos hizo Y se siente súper decepcionada Al ver que la lista casi no creció Y empieza a molestar a Komi, ¿no? De que como ya tienes novio Ya no necesitas amigos De que ya para qué Que para qué echarle ganas Que para qué esa meta Que si lo que quería era tener galán Haciendo que Komi no pudiera defenderse Pero sí le recalca Que aún sigue queriendo tener esos 100 amigos Después de esto Veremos paneles de las vacaciones de verano Hay, por cierto, algunos datos que no mencioné Hay una tipa mono Que se lleva muy mal con un tipo perro Que es por un proverbio japonés Que es algo así como perros y gatos Pero allá es como monos y perros No sé por qué Pero así funciona Y resulta ser que la tipa mono Le había dado chocolates al tipo perro Durante San Valentín Aunque esto era una actuación Para que Rumiko se le declarara a Tadano Aún así El tipo perro Le da su regalo del día blanco Que como sabes En Japón Si una chica te regala algo en San Valentín Tú tienes que regalarle algo de vuelta En el día blanco Haciendo que así La chica mono Entienda de que eso No era una actuación Pero no es la única pareja que avanza También Naruse se regala a sí mismo A Ace La cual sin ningún problema Acepta el regalo Y se pone súper nerviosa Ahora sí Llega el nuevo ciclo escolar Comi está súper nerviosa La noche anterior Que tiene que hablar con Tadano Y Tadano va Así sea la mitad de la noche Para ver que su mujer Duerma bonito Ay, el amor Pero bueno Ahora sí llega el día Y resulta ser Que a Comi y Tadano De nuevo Les toca estar juntos Haciéndolos muy pero muy felices Pero resulta ser Que no conocen A nadie más Del salón Y esto es Bastante extraño Por su parte Mambagi se cortó el pelo Y sí Fue una manera De cerrar ciclos Por lo de Tadano De hecho se lo dice Y literalmente Le reclama a Tadano Que fue por su rechazo Así que ahora Le tiene que decir Que se ve linda A lo que Tadano Le dice pues que sí Que se ve linda Pero ahora ella dice Que no Que no la tiene que adular Que aparte Ella ya tiene a su mujer Y Tadano Así como ¿Quién entiende a esta mujer? Pero bueno A diferencia de Comi En el salón En donde ella le tocó Si están todos Los demás personajes Que hemos conocido A lo largo De los otros dos años Haciéndola muy pero muy feliz Y ella intenta entonces Llevarse bien Con el chico Que está a su mano derecha Que al parecer Es un personaje nuevo Llamado Wakai El cual a pesar De que escucha El saludo de Rumiko No tiene el valor De contestarle A una chica Tan bonita Ay sí Ya vemos A dónde va esto Ahora sí Otra vez Vienen las presentaciones En el salón de Comi Conocemos a un montón A un montón Pero un montón De personajes nuevos Hasta que a Comi Le toca presentarse Y por culpa De Najimi También tienen que decir Quién es su pareja Así que No solo se presenta a ella Sino que presenta A su novio Talano Y al mismo tiempo Talano se presenta Y la presenta a ella Como su novia Haciendo una escena De parejita Muy extraña Pero hay algo Bastante peculiar Con este nuevo salón De clases Y es que al parecer Nadie quiere ser amigo De Comi A diferencia De todas las demás Veces que siempre La adulaban La querían Querían hablar con ella Parece que en este salón Literalmente Todo el tiempo La ignoran Nadie quiere hablar Con ella La pasan de largo Incluso cuando intenta Conversar con gente Se van Cuando le pide hacer amigo A alguien O tener una conversación Estos literalmente Le dicen que no quieren La verdad Está muy Pero muy extraño Este ambiente Y también descubriremos Un par de personajes Que la verdad Están un poco Zafados del tornillo Bueno Quién no en esta serie Pero cuando me refiero a esto Lo digo del mal sentido Y es que hay una tipa Que literalmente Se molesta por todo Por todo Por todo Que es Kirei-san Si Kirei como odio Y otra tipa Que le lleva la contraria Absolutamente todo Aunque le hablen bien Y es que al parecer Los maestros decidieron Que los chicos Que tuvieran pocos amigos Fueran a un mismo salón Para que por lo menos Pudieran hablar entre ellos Pero a pesar de esta explicación Seguimos sin saber Porque nadie Quiere hablar Ni topar a Komi A pesar de esto Si hay tres chicas Que le terminan Hablando a Komi Y eran precisamente Las amigas Que Naka Naka Había hecho Durante el semestre pasado Ya sabes La tipa esa Del parche en el ojo Y además de estas tres También hay otra tipa Que no me acuerdo su nombre Pero está todo el día Así como de ¡Dile lindura! Literalmente le dice Cosas lindas a todo el mundo Pero su trasfondo Es que ella quiere Que le digan linda Todo el tiempo Así de simple Y como Komi Como parte de una conversación Le dijo que era linda Pues ahora esta tipa Está todo el tiempo Pegada a ella Que por cierto Tengo que aclarar una cosa Y es que ya a este punto Komi-san ya puede hablar Ya casi no usa su libreta De hecho la última vez Que la usó Fue durante la cita De Tadano Porque estaba súper nerviosa Pero ya es prácticamente Nula las veces que la usa Ya puede hablar Ya puede desenvolverse Muchísimo mejor Y es algo que incluso Veremos más adelante Así que quieras o no Si ha tenido un enorme progreso Con sus problemas de comunicación Ahora los siguientes capítulos Son una saga completa Y es que la expresidenta Del consejo estudiantil Ahora es la directora Al menos temporalmente Y hace que toda la escuela Se bata a duelo En un battle royale Ya sabes Como estilo Fortnite Y es que a todos Les dan estas pistolas de goma Y se irán eliminando Los unos a los otros Hasta que solamente Una clase Quede con vida Y la verdad es que Casi no hay desarrollos De personajes Durante toda esta saga Así que te dejo Una compilación De momentos cool Hay dos cosas infinitas En esta vida El relleno de Naruto Y la madriza Que te voy a poner El arte de vencer Se aprende en las derrotas Y hoy te voy a enseñar mucho A recompensar un miedo Que a los otros No les hacen corridos Sin lágrimas por favor Es un desperdicio De buen sufrimiento Najimi no tiene más huevos Que yo Dile a Najimi Que no No se siente En mi carro Te presento Mi arma Calendré Cuarenta Y dos Ay me dieron En la cula Taba no está Mucho más bueno Que Panic Flag Creo que lo único Resaltable de esta saga Es que la tipa Que te dije Que le llevaba La contraria a todo Literalmente habla Por primera vez Con Comi Y es que ella Quería abandonar La competencia Porque no quería Jugar con ellos Literalmente dice Que su salón Le cae súper mal Ya sabes Es la típica Chica mamona Que no se quiere Llevar con nadie Y pues Comi Le dice que no lo haga Que lo hagan juntos Pero entonces La tipa Le empieza a tirar Durísimo a Comi De que quien se cree Que se cree Que va a estar Haciendo amigos Como lo estaba haciendo antes Pidiéndosela A todo el mundo Que suena asqueroso Que no la topa Que no tendría Ni que decirle Qué hacer Y Tadano le dice Pues que está Siendo muy grosera Y esta tipa Lo manda a callar Porque dice Que está hablando Con Comi Y no con su pinche novio Y se pone Muy muy intenso El asunto De hecho Es la primera vez Que podemos ver A Comi frunciendo Un poco el seño Y aunque posteriormente Ella lo negaría Si estaría Un poquito enojada Pues por alguien Que está mal educada Con ella De hecho Es otra de las compañeras De clase Que tiene que interferir Diciendo básicamente Que se está pasando De mamona Que ya le baje un poquito Que bueno Si no se llevan todos Con Comi Pues tampoco es para tanto Y entonces Se iba a hacer una pelea Con estas dos Pero Comi las detiene Y pues al final La cosa termina así Aunque a pesar de todo Comi dice Que la va a respetar Que entiende su punto de vista Y que realmente No quiere molestarla Y que tampoco Piensa que se puede hacer Amigo de todo el mundo Y ella lo comprende Perfectamente Así que así Quedan por la paz Ganándose de alguna manera El respeto De esta chica Ah sí Y otra cosa Que quería aclarar Uno de los tipos grandes Es que en el primer episodio De la primera temporada Le dio un codazo A Tadano Que gracias a eso Fue que le habló a Comi Oficialmente Se disculpa Con Tadano Por ese hecho Y hasta lo salva En uno de los tiroteos Me alegra Que el autor Se haya acordado de eso Y luego vienen Un par de capítulos Que no van a ningún lado Como Yamai Intentando bajo toda circunstancia Tomarle una foto A la ropa interior De Comi Y otro en donde Agari Najimi Tadano Y los demás Se van a comer comida picante Y de nuevo No pasa nada Ahora sí Llega el momento De que Comi Conozca a la suegra Y esta no puede creer Para nada De que su hijo Pueda tener una novia Tan guapa Y no solo eso Tanto la hermana pequeña De Tadano Hitomi Como la mamá Pensaban que Tadano Era gay Pero bueno Después de un par De malentendidos Con la suegra Todo termina bien Y ella termina Amándola Por completo Y es que Como no amar a Comisano Aunque tenga cara De que te va a matar Ah y por cierto También descubrimos Que el nombre De la madre De Tadano Es Ginny No sé para qué sirve Esta información Pero pues ahí está Luego vemos otros capítulos Sobre Kashi La tipa que es como Un estilo caballero Que siempre está defendiendo A Comi Y hasta funge De su guardia personal Espantándole a todos Los acosadores Aunque Comi Termina pidiéndole De que ya no lo haga Porque no quiere Que sea como su sirviente Sino que quiere verla Como una igual Y esto destroza Mentalmente a Kishi Que se vuelve Una delincuente Comi obviamente No le gusta esto Así que habla con Tadano Y Tadano le dice Que será como la forma De Kishi De comunicarse De ser alguien Sirviéndole a otra persona Así que Comi Vuelve a hablar con ella Y le dice que Pues pueden ser amigas Pero que queda a su cuidado De cierta manera Dándole permiso De que la defienda Y así Vuelve a ser su guardia personal En contra de todos Los acosadores Que siempre están por ahí Ahora veremos Un episodio especial De uno de los personajes nuevos Y este es Watai Ese chico que se estaba Sentando al lado de Rumiko Y es que él casi No puede hablarle a las chicas Es más Si se expone mucho a ellas Termina desmayándose Y eso es justo Lo que pasó Después de todo un día De que básicamente Lo quisieran acosar Makoto lo termina Llevando a la enfermería Junto con Mambagi Y ellos se terminan Haciendo muy buenos amigos A pesar de que Él casi no puede hablar Con la chica Ah y por cierto A raíz de esto Watai piensa que Makoto y Mambagi Están saliendo Que son novios Y bueno Que por eso le ayudan Y siempre están Todo el tiempo juntos Y no sabe que es porque Ya se conocen de hace Bastante tiempo Y simplemente quedaron En el mismo salón Pero bueno Esto él no lo sabe Y a como van las cosas Con Watai Eso de que no le puede hablar A las chicas Eso de que Rumiko Todo el tiempo Se esfuerza por hablar Con él A pesar de que Él parece evitarla Pues ya sabes En lo que creo Que va a terminar Y no solo ellos Sino que además En otro capítulo Vemos a Ase Y a Naruse Por fin teniendo Una cita Y a pesar de que Él anda como una diva Todo el día Se ve que le quiere Comprar unos aretes Bonitos Pero se le olvida La cartera Al final termina Resbalando Y termina la pose sexy En donde La encierra En contra de la pared Y parece Que por fin Van a dar el paso Pero no Porque llegan Tadano y Komi Los ven Y les da penita Y ya no quieren seguir Pero bueno Esta es otra pareja Que está más que declarada En otra salida Komi invita a Tadano Que vayan a ver la universidad Que queda cerca de su escuela Recorren los pasillos Y empiezan a conversar De todo un poco Terminando el día Se suelta un aguaceo Literalmente Empieza a llover Como que si no hubieron mañana Deteniendo por completo El servicio de trenes Y haciendo que ellos Se queden varados Así que van a un café manga En donde alquilan Una pequeñita habitación Para estar los dos solitos La Komi pues se cambia Quedando super sexy Y emocionando al Tadano Y aquí Tadano le pregunta Que pues aprovechando el momento Porque lo invitó A ver la universidad Y Komi dice Que no sabe A qué universidad va a ir Que no sabe realmente Qué va a ser de su futuro No sabe si va a quedar Y Tadano dice Que él tampoco sabe Si él va a quedar Pero que casi casi Podría decir Que está decidido Que quiere ser profesor Y Komi lo único que sabe Es que quiere estar junto a él En el futuro ¡Cuchitas! Y mientras esta conversación avanza Cada uno de ellos Empieza a mencionar Las cosas que le gustan Del otro Haciendo que se vuelva Una escena super melosa Pero a pesar de que estuvieron Muy cerca de muchas cosas Pues no pasa nada Y Tadano termina Llevando a Komi a su casa Y luego de eso Se echa a correr Super rojo Y ya me de imaginar En qué andaba pensando El Tadano En otro capítulo A Komi se le descompone Su celular viejo Y tiene que comprar Uno de esos nuevos Estilo Android o iPhone O no sé qué sea Y empieza a agregar Los contactos de todos Y es la primera vez Que utiliza aplicaciones Como WhatsApp Y otras cosas Y una de las cosas Que le pide a Tadano Es una foto suya Porque sí Quiere ponerla De fondo de pantalla Y no solo eso Tadano Pues dice Bueno Aquí te ando Mandando fotos ¿Qué tal si me mandas Un par de fotos tú? Y la Komi se luce Con unas fotos señores Luego de esto Vienen varios capítulos En donde ellos Están jugando a moncos Pero como no avanzan Para la trama En nada 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 Pues me los voy a tener Que saltar Por cuestiones de tiempo Luego hay un capítulo Bastante extraño En donde hay una Najimi 2.0 Que es un chico Que se hace pasar por chica Y quiere ser la hermana menor De todo el mundo Y al principio Lucha por completo Por ser la hermana menor De Komi-san Y para eso Comienza a investigar Todos los secretos oscuros De Tadano Que es lo que hace En su tiempo libre Como se ha comportado Con la gente Más sobre su pasado Y descubre que es De hecho Una excelente persona Y termina amándolo Y ahora dice Komi que chingados Pinche Tadano Es perfecto Y pues Pues sí Güey Pues sí Así que ahora Ella O sea Él quiere ser el número uno En el corazón De Tadano Así que va por él Y se lo dice Dejando a Komi Muy confundida Pero luego Al escuchar esto Se le suelta Todo el ganado A Tadano Y vemos a múltiples Personajes Que lo han querido Muchísimos Durante la trama Diciendo que no Que ella no puede ser El número uno Porque ellos Son el número uno De hecho Vemos a varios Haciéndolo Y discutiendo Por ver Quién es el mejor Para Tadano Pero todo esto La situación Estaba siendo observada Por Makoto Katai Que venía con Watai Para presentárselo A Tadano El chico que le tiene miedo A las chicas Bueno Se lo iba a presentar A Tadano Pero pues andaba En medio zafarrancho Así que mientras Todo esto ocurría Makoto se acerca Lentamente a Tadano Para hablar con él Tadano ignora A todos los demás Y va con Makoto Haciendo que todo el mundo Aplauda en un evento Muy bonito Porque ya saben Quién es el número uno Para Tadano Y se nos muestra Un frame muy bonito De los dos Viéndose Miestras Observan al resto De la gente Dejando a Komi Sumamente Confundida Porque no sabes Si le están haciendo infiel O si Tadano Si es gay O quién sabe Pero bueno Saliendo de la escuela Tadano quiere dejarle En claro a Komi Que el número uno De sus amigos Está claro Pero también quiere dejarle Saber que la Primera persona En su vida Y en su corazón Es y será Siempre Ella Ay el Tadano Todo en romántico Si claro Tal vez solo Quiera esconder algo más Pero bien Pero bien Pero bien Luego vemos Como precisamente Watai Tiene un partido De fútbol Y le pide A Makoto Y a los demás Que lo vayan a ver Y es que están Representando a la preparatoria A nivel nacional Y es un partido Muy pero muy importante Y obviamente Allí también Se encuentra Rumiko El partido Se pone muy intenso Y uno de los del equipo Contrario Le comete una falta A un amigo De Watai El tipo se está muriendo De dolor Pero el árbitro Pide que sigan La partida Entonces Watai Reclama Diciéndole al árbitro Que tiene que haber visto Esa falta Porque era súper obvia Y el árbitro En consecuencia Le mete tarjeta amarilla A Watai Mira Como en el fútbol real Esto deja súper frustrado A Watai En el medio tiempo Quien se está disculpando A todos Pues porque le sacaron Una tarjeta amarilla Que puede perjudicar al equipo Pero Mambagi va por él Y dice que no tiene que decir eso Que fue súper injusto Que ella también se siente Súper frustrada Que estos tipos No merecen ganar Que en realidad Watai está llevando La frente en alto Y está haciendo lo correcto Y lo anima bastante Dejando a Watai Bastante consternado De por qué la novia De su amigo Lo anima tanto Pero al mismo tiempo Lo hace sentir feliz Porque de nuevo No sabe que no son novios Pero así es la vida Y bueno Al final Después de mucho esfuerzo Logran ganar el partido E ir al campeonato nacional Ahora sí En otro capítulo Vemos como Aze y Naruse Están juntos Una Y otra Y otra Y otra vez Haciendo que Rumiko Se dé cuenta De que hay algo extraño Por aquí Así que va Y encierra a Aze Que lo hace Ah caray Ok No creo que haya entendido Ese chiste Fue muy malo Pero bueno Y es que ella ahora Es la policía del amor Y le quiere preguntar Por qué anda tan pegadita De Naruse Si acaso ellos dos Están saliendo Y Aze le dice Con mucha pena Que sí Que están ya saliendo O sea Son novios pues Haciendo que Mambagi Convoque una reunión De emergencia De las chismosas del amor O sea De la tipa del Shogi De la tipa del Jojo De Komi De Mambagi Ahora Aze Y también de Izagi La tipa obsesionada Con la limpieza Y aquí le piden a Aze Que le den todos los detalles Pues cómo pasó Que cuente el chisme Pues manita Y aquí Aze le dice Pues que lo que pasa Aze es que Naruse Un día Le andaba mandando fotos Porque por alguna razón Tiene una extraña obsesión De mandar fotos de él Todo el día Y al verla Aze dice Oye Están bien las fotos Pero me gustaría Verte en persona Y el Naruse Nada presumido Dice ¿Acaso tanto quieres verme en persona? A lo que Aze dice Muy tímida Que sí Que sí quiere verlo Y el Naruse Todo presumido Ya con la tensión Encimásico de Ah en serio Entonces te gusto Y la Aze dice ¿Sabes qué Naruse? Sí Me gustas Y ella dijo Que ya no pudo ver En la videollamada Pero durante un segundo Pudo ver a Naruse Completamente sonrojado Y por primera vez Tuvo que apagar Por completo La cámara de la videollamada Porque no quería Que lo vieran Y es que literalmente Eso flechó Por completo A Naruse Y lo dejó sin palabras Por lo que él Solo pudo decir Que pues A él Pues pues también Y la Aze dice ¿También qué? O sea Que la tipa insistente Pa' que lo dijera Y ya Naruse cede Y le dice Tú también me gustas Y la Aze toda orgullosa Así como de Ah sabía que podía ser Que me lo dijera Aquí todas obviamente Se sorprenden De lo bonito de la historia Pero al mismo tiempo Le preguntan a Aze Pues que qué vio en ese tipo ¿No? Porque está medio raro Y hasta no te dije Pero hace rato Habían hecho caras muy raras Todas cuando se enteraron De que Aze estaba con él Y es que el tipo La verdad es que Es un presumido de primera Pero pero Súper súper alto Pero Aze dice Que a pesar de esto Es muy buena persona Y que quieras o no Siempre cuida por ella Y que el hecho De que él siempre tenga Toda esa confianza Hace que ella también Entre en confianza Consigo misma Que es algo que De hecho Le ha faltado bastante Y bueno Ya que andan Entradas en el chisme Y todas preguntan Pues que si ya se besaron A lo que Aze dice Que no Que no se ha pensado Que no ha pensado en eso Y no sé qué Y aquí Romico dice Ah pero como vas a tener novio Y no te lo vas a besuquear A ver Comi tú ya besuqueaste al tadano Y la comi pues de que tampoco Y la comi dice No 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 Yo voy tadano así normal Tranquilos Y todo Y todas de Ah no mamen Por qué las que tienen novio No lo aprovechan Y no sé qué Las demás le dicen A las solteras Pues acaso ustedes Quieren besar a quien sea O qué Y las otras de Sí Queremos besuquearnos A alguien solo Porque sí O sea ya Ya andamos en abstinencia Mucho tiempo Necesitamos a alguien Y así como Y ustedes que tienen No aprovechan Pendejas Y ya le dicen a comi A ver a ver comi En serio No te quieres Dar al tadano No te lo quieres Pues ya ya sabes Comer abechitos Y la comi pues Se apena todita 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 Y no se puede sacar De la mente eso De que si se quiere Besuquear o no al tadano Y ya estará pensando cosas Y se viene bueno Por lo que a raíz de esto Otro día en que tadano Y comi se ven Y van de camino a casa Pues comi saca el tema Que si no sería buena idea Pues que ellos se besaran Y así Esto deja muy sacado De onda tadano Que lo primero que dice es Si estaría bien besarnos Siempre y cuando sea En la medida de lo razonable Y comi así fue Que es la medida De lo razonable Digo o sea Y tadano dijo eso Nada más porque Estaba tan nervioso Que no sabía que decir Así que tadano Piensa que tal vez Este es el día Este día se cumplirá Hoy será maravilloso Pero bueno Ambos nerviosos Caminan hasta casa de comi Y no pasa nada Así que tadano Viendo que se iba a acabar Esto sin nada Agarra la mano de comi Y se la besa Si ya se es raro Esto deja a comi Muy nerviosa Así como de Ay que caballeroso Y tadano así como de Ay después puedes lavarte la mano Y comi dice Jamás me lavaré la mano Y tadano así como de No seas cochina Y la comi llega a su casa Y empieza a besar su mano Si ya se que es raro Pero ya sabes Es romántico Ay que bonito Eso Luego viene un capítulo Que creo que ya he contado En dos videos diferentes Así que lo voy a hacer Un poquito más rápido Sobre todo en el video pasado De Hitomi Chosuke Pero bueno Aquí te va de manera muy rápida Y es que el papá de comi Llama a tadano Porque quiere salir con él Quiere de verdad Pasar tiempo con su nuero Y ambos van a un spa Van a un sauna Se ponen a hablar Tadano le pide consejos A su suegro De cómo besar a comi Y luego el suegro Le saca la historia De cómo besó A su actual esposa Haciendo que Chosuke El hermano menor de comi Se sienta súper incómodo Y los abandone Porque qué feo ir De cómo se van a besuquear A tu hermana Y cómo se besaron A tu mamá Aunque al final Después de un sauna El señor finge Que le da un golpe De calor Para ver cómo actuaría Tadano En caso de emergencia Pero aquí había un viejito Que dijo Que en el caso De golpes de calor Había que hacer Respiración boca a boca O el sujeto podía morir Y Tadano Impulsado por el momento Le da respiración De boca a boca A su suegro Haciendo que este Sea oficialmente Su primer beso Con el papá de comi Y a partir de ahí Casi no se pueden ver A la cara El uno al otro Qué incómodo Luego otro día Comi no se puede Concentrar en estudiar Así que decide Bajar a cocinar un poco Y en eso que está Cocinando Porque es comidita Que le quiere hacer A su hermoso Tadano Su papá también Andaba por allí Y le ayuda De hecho a cocinar Así que hacen Una comida súper deliciosa Tadano viene Le dan un poco Pero Comi Nota como Tadano Se sonroja Al ver a su papá Y el papá Tampoco puede mantener Contacto directo Con Tadano Haciendo que Comi Se queda así como De Qué clase de ambiente Extraño es este aquí Y obviamente No se da cuenta de nada Porque ninguno de los dos Le va a decir Que se besaron Luego otras tipas De la clase de Comi Que al principio Habían sido Pero bien mamonas Con ella Quieren ahora sí Ser sus amigas Pero cuando intentan Hablar con Comi Siempre se dan cuenta De que las otras Están por ahí Alrededor de ella Incluyendo sobre todo A Yamai Que no deja de espiar a Comi Así que cada una De ellas piensa Que las demás Son como del club De acosadores oficiales De Comi O algo así Así que entre ellas Casi casi se odian Porque no saben realmente Que las tres buscan lo mismo Hablarle un ratito a Comi Pues para ver Si pueden ser amigas de ella Y estas chicas son Kirei-san La tipa que se enoja con todo Una tipa que habla Con acento de Kioto Y otra tipa Llamada Nandorda Nanona Nanona Nalganona Esa tipa Y es que siempre dice Su apellido al final De cada frase Y aún así No me lo aprendí La cosa es que al final Las tres se unen Para derrotar a Yamai Y si le pueden hablar A Comi por fin ¿Por qué menciono este capítulo? Porque no sé si estos personajes Vayan a ser importantes En algún momento Y pues mejor Presentarlos aquí Luego vemos otro partido De fútbol de Watai Y es que esta vez Ya están en el campeonato nacional Pero Lamentablemente Pierden el partido Quedando fuera de la liga Obviamente Él se lamenta un poco Tras bastidores Y llega a Mambagi Para poder animarlo Pero él dice Que eso está bien Que llegaron muy lejos Y en un equipo Casi improvisado Y que además Justamente El año que viene Él va a ir a la universidad Así que ya era hora De que se pusiera a estudiar Y dejara de lado Al fútbol Y aunque sea de manera forzada Cree que es lo mejor Para su propia vida Mambagi dice Que esto la deja Un poco triste Porque ya le había Agarrado el gustito Al fútbol Y Watai Dentro de sí mismo También dice Que él también Le había agarrado El gustito A que ella lo animara Y que quería mostrarle Cada vez más Mostrarle cómo Él mejoraba Y que quiere seguirlo haciendo Pero bueno Ella dice que no se preocupe Y que sea lo que Él haga en el futuro Ella lo apoyará Esto deja feliz a Watai Pero un poco confundido Porque obviamente No es como que Si le gustara La novia de su mejor amigo Entonces Se siente como Un poco incómodo Pero le alegra saber Que tiene alguien Que la apoya Entonces El siguiente día Va a la escuela Saluda a Watai Y le dice Que qué raro Que no esté su novia Y Watai dice Yo no tengo novia Y la tipa La tipa que siempre te acompaña ¿Rumiko? Y Watai dice Y Watai dice Y entonces en eso Llega Rumiko Y otra vez A Watai le entra El pánico De hablar con las chicas Al saber que era Una chica soltera Que siempre estuvo por él No sé por qué Me reí malvado ¿Qué tiene que ver? Ahora sí Tadano va a la casa De Komi Y sus padres Lo reciben Super formales Y es que ellos Super aman a Tadano Y a pesar de que Los chicos Solo iban a estudiar Los padres También quisieron Estar ahí Pues simplemente Para poder compartir Un poquito más De tiempo con él Pero por cuestiones De la vida El papá y Komi Tienen que salir Del cuarto Un momento Dejando a la madre De Komi Y a Tadano Cholitos Y aquí la madre Aprovecha inmediatamente Y le pregunta A Tadano así Tal cual Que cómo fue Que se confesaron Que fue lo que pasó Y pues ya Tadano Le cuenta Que le iba a dar Un chocolate a Komi Pero que luego Bla 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 Ya sabes Te lo conté en otro video Así que pues ya sabes Lo que pasó Pero la mamá No está conforme Con esto Dice que lo tiene Que actuar Que actúe como Que si ella fuera Komi Y él se estuviera Declarando Cosa que deja Muy extrañado A Tadano Pero pues le sigue El juego Porque pues es su casa Y entonces Ahí tienes al Tadano Diciendo Komi-san Tú me gustas Y la mamá de Komi Toda sonrojada Y en ese momento Obviamente porque Es una comedia Tiene que llegar El papá y Komi Viendo la escena De cómo Tadano Se declara la mamá Y lo raro aquí Es que la mamá Hasta tenía la boquita Puesta pa'l beso Y todo, todo, todo Esto hace que Komi Termine corriendo A ambos de la habitación Durante el resto De la tarde Komi y Tadano Se quedan a estudiar Ahora sí De a de veras Y al final de esto Parece que Tadano Se tenía que ir Pero Komi le pide Que se quede Para que conversen Un poco Y aquí pues Hablan un poquito De que ella lo ama Él la ama Cosas súper bonitas Y que pues tal vez Si se pudiera Podrían besarse Pero Tadano dice Que no Que no hay problema Que pueden llevar Las cosas a su propio ritmo Y no sé qué El chiste es que Nada más le da peros A la Komi Y aquí Komi menciona Que ella quiere saber Cómo se sentirá besar Pero Tadano le dice Que él ya ha besado Y que de hecho Fue a su papá Y le cuenta Todo lo que ya sabemos Que pasó en el spa Haciendo que Komi se ría Porque digo Su novio besó a su papá Y también se le declaró A su mamá Entonces Es la cosa más extraña Del mundo Pero Komi Tomándole la palabra A Tadano De que todo fuera A su propio ritmo Abre los brazos Y dice Que quiere empezar Con esto Y aquí en una escena Muy bonita Los dos tienen Su primer abrazo Súper afectuoso Y ya con el calorcito De la atención Ambos se miran Se ven Se acercan Poco a poco Y en eso Por fin Llega la mamá de Komi Arruina el momento Y no hay beso Sí Frustrante Aquí luego pasamos A unos capítulos Bastante interesantes Que por fin avanzan En algo la trama Y es que Tanto Tadano Como Komi Y algunos de sus amigos Quedan entre los mejores lugares En calificaciones De su escuela Y como están próximos A salir a la universidad La escuela Organizó algo así Como un curso De verano Para entrenarlos De la mejor manera Pero no solo a ellos Sino también Los van a juntar Con otra preparatoria Muy famosa Que está por ahí cerca La cosa es que En este viaje Tadano se encuentra La presidenta Del consejo estudiantil De esa otra preparatoria Que no es Ni más Ni menos Que Kauai Ok Seguramente no tienes Ni idea de quién es Así que yo te lo digo Esta chica Fue a la que Tadano Se le declaró Con ayuda De Najimi Y que básicamente Lo dejó traumado En secundaria Ella ve a Tadano Y quiere ir a saludarlo A pesar de que Este quiere medio Esconderse Para que no lo reconozcan Pero la cosa Es que obviamente Ya se da cuenta Hablan un poquito Y aquí Tadano También le presenta A Kauai A Komi Y le dice así Tal cual Que ellos Son novios Kauai Dice que no lo puede creer Que porque se consiguió Otra chica Si ya la tiene a ella Dejando a Tadano Súper desconcertado A lo cual Kauai Dice Jeje bromi Y los demás Así como ¿Cuál fue la broma? Y aquí Kauai Pues les desea Lo mejor Que estén muy Pero muy bien Y que espera Verlos pronto Pero cuando se voltea Su sonrisa Desaparece por completo Y por alguna razón La vemos enojada Y aquí te doy Un resumen Súper rápido De su pasado Cuando ella era Muy pequeña Sus padres fallecieron Y a los 4 años Y a pesar de que Ella era demasiado madura Para su edad Y no le gustaban Para nada Los juegos Para niños Pues ella se vio Forzada Pues a convivir Con todos En el kinder Y allí Se encuentra Tadano Un chico Súper feliz Y risueño Que comparte Su primer juguete Con ella Y ya Eso es todo Si lo se Es raro Anticlimático Pero ¿Qué tiene que ver Todo esto? Pues que a partir De entonces Kauai Está súper enamorada De Tadano En un modo Casi obsesivo Y de hecho Vemos como Literalmente Planeó Su vida Entera Para estar Junto a Tadano Es decir Ella lo estalteó Hasta conseguir su dirección Luego le pidió A sus tíos Que ahora son Como sus padres Adoptivos Que se mudaran Cerca de él Para poder ir A la misma Secundaria Y si hizo Todo esto Entonces ¿Por qué Cuando Tadano Se le declaró Ella lo rechazó? Pues bueno Resulta ser Que ella estaba Consciente De que Tadano En ese momento No estaba En la mejor etapa Y es que Como sabes Tadano era un Shunibyo Algo muy parecido A lo que sería Nakanaka Muy en el futuro Y a Kauai No le gustaba Para nada Este lado De Tadano Entonces De tal manera Para que él Aprendiera Que eso no estaba bien Pues quiso rechazarlo Para que de esta manera Tuviera un golpe fuerte Y quisiera cambiar Su actitud Cosa que a fin de cuentas Funcionó Y esto había sido Plan de Kauai Así que podríamos decir Que la actitud Actual de Tadano Siempre ha sido así Pero también Desde pequeño Ha sido moldeado Indirectamente Por Kauai Si ya sé Es muy extraño Es como cuando Aizen dijo Que todo era Plante de su plan Pues si Todo lo era Excepto Komi Porque ella nunca Pensó que Tadano Pudiera llegar A conseguir novia Es más Ella pensaba Que Tadano Estaría soltero Hasta que entrara A trabajar Y en ese entonces Ella que tendría Un puesto muy alto Empezaría a salir Con él Y después de dos años Se casarían Tendrían una hija Y dos hijos Y eventualmente Tadano sería El amo de casa Si porque ella tenía Absolutamente todo Planeado Hasta la casa Que iban a comprar Y todo Por eso El saber Lo que pasó Con Komi Paz No le cayó Muy bien Así que lo primero Que hacen Una vez que están En el campamento Que por cierto Está en la playa Es decir La Komi Que van a competir Por Tadano Así tal cual A secas Que quien llegue Primero hasta él En una carrera Es la que se lo lleva Y a pesar de que Komi metió Todo su esfuerzo En eso Kauai Llegó primero Esto se le hace Muy extraño a Komi Quien no sabía Para nada La situación Así que un día Mientras estaban bañando Komi se acerca A solas con Kauai Y le pregunta Así tal cual Oye ¿A ti te gusta Tadano? A lo que Kauai Dice que Ja 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 ¿Cómo va a ser? Que que no sé Que que Si me gusta Y quiero que termines Con él Porque yo soy Mucho mejor Para él que tú No sabes nada De cómo hacerlo feliz Y además de eso Quiero demostrarte Que soy mejor En todo que tú A ver Dime que eres buena Y Komi-san dice Que pues Tiene buenas calificaciones A lo cual Kauai dice que lo sabe Que ella es la tercera Mejor de su escuela Pero que Kauai Es la primera De su escuela Y de todo el distrito Pero no solo eso Sino que además Entrena diariamente Corriendo 10 kilómetros Y es mejor atleta Sabe tres idiomas Y en general Es mucho mejor prospecto A futuro para Tadano Que la misma Komi Y que sí Quiere que termine con él Aunque no debe ser ahora Puede ser en el futuro En unos años Para que Tadano Tenga algo de experiencia En el amor Pero que definitivamente Si a Komi le importa La felicidad de Tadano Debe terminar con él Sí Ya sé Súper ridículo Súper extraño Súper ¿What tipo? Que de hecho tienes tú De estar controlando La vida amorosa De un tipo Al cual literalmente Le hiciste la vida Mierda ¿Qué tan miserable Debe ser Tadano Para que seas feliz? Tú no quieres Que esté contigo Y no quieres Que esté con alguien más ¿Qué tan infeliz debo ser Para que estés feliz? Pero pues Komi Obviamente le dice Que no No va a terminar con él Y que aún así Acepta la apuesta Porque quiere demostrarle a Kawai Que ella puede ser mejor Por Tadano Y así lo hace De hecho durante varios días Vemos como Komi Se levanta a correr Incluso con la misma Kawai Corre sus 10 kilómetros Trata de ponerse a estudiar Y este ritmo de competencia Permanece entre las dos Hasta el día final Del campamento Que va a ser un concurso De una escuela Versus la otra Con preguntas de conocimiento De por medio Y Kawai Era un genio Podía responder Todas las preguntas A la primera Es más De hecho muchas veces Ni siquiera dejaba Que la otra escuela Respondiera de lo rápido Que ella lo hacía Pero a todo esto Se metió la expresidenta Del consejo estudiantil Que metió preguntas Sobre alumnos mismos De cada una de las escuelas Es decir Metió preguntas Que si sobre Najimi Que si sobre Tadano Que si no sé qué Para una escuela Y también le hizo preguntas Al otro equipo Sobre personas De su propia escuela De tal manera Que era para ver Que tanto conocían A los demás Y aquí Kawai se dio cuenta Que Komi pudo Responder todas Y cada una De las preguntas De todas las personas Que conoció De todos sus amigos De las personas Que la acompañaron Y otros Y Kawai No sabía nada De nadie Literalmente Ella misma admite Que nunca le prestó atención A otra persona Dentro de su propia escuela Que estaba tan enfocada En sus propias metas Que nunca se paró Un momento Siquiera saber Cuáles eran los nombres De las personas Que la acompañaban Y aquí es cuando Ella cae en cuenta De que está sola Y a pesar De que fue un concurso Súper amañado Y poco profesional Pues Kawai siente La derrota Tanto así Que el último día Antes de volver a casa Se va sola a la playa Medianoche Simplemente para Pensar un poco Y aquí Komi va para hablar Con ella Para saber Cómo se encuentra Ella obviamente Está dolida Pero entiende Que Komi puede ser Un buen prospecto Para Tadano Pero que aún así Le duele Y es aquí Cuando Komi le pregunta ¿Por qué se enamoró De Tadano? Y aquí te cuenta Toda esa historia Que yo te dije Más atrás Lo de que Tadano Los cuatro años Y el trinecito Y todo eso Obviamente Ella sabe que Esta historia es ridícula Y está esperando De que Komi se ría Pero ella por supuesto No lo hace Y de hecho Es que Komi la entiende Ella se obsesionó Por la única persona Que fue amable Y desinteresada Con ella Desde un principio Y pues bueno Esto llevó a estos extremos A Kawai Y ella admite A pesar de que acepta De que Komi y Tadano Sean pareja Ella sigue amando Mucho a Tadano Y como esto Es como una novela Justamente Tadano estaba ahí Que había ido a buscar a Komi Porque vio que se había salido A medianoche hacia la playa Aquí de hecho Tadano queda bastante sorprendido Y se disculpa Por haber oído Esa conversación Pero que él admite Que sí Él también estaba enamorado De Kawai en el pasado Pero que de cierta manera Más que amor Siempre la veía Con esa mirada fría Con esa mirada seca Apartada de todo el mundo Y quiso estar con ella Quiso ser su héroe Su amigo Y por más que lo intentó No lo logró Que de alguna manera Muy en el fondo Tadano lo que quería Era salvarla de ella misma Dejando a Kawai Muy impresionado Pero al parecer Tadano no era la única persona Que estaba escuchando Esta conversación Sino también Las demás personas De la escuela de Kawai Se encontraban cerca Y unas chicas Que de hecho Ellas consideraban a Kawai Una amiga de ellas Pero Kawai Ni siquiera recordaba Sus nombres A pesar de que se veían A diario Y aunque les duele Estas chicas siguen Admitiendo Que tratarán a Kawai Como una amiga Y le dejan saber Que ella no está sola Así que todo Acaba muy bonito Para ellos ¡Ay qué bonito! Después del campamento Ahora sí Komi-san Despierta En su casa Va a comer Y allí En la mesa Junto a sus padres Está Kawai Y es que los papás La dejaron pasar Pensando que era Una amiga de Komi Y está allí En la mesa Frente a toda su familia Le propone Matrimonio A Komi Y es que Lo que ella quiere Es hacer que Ellos tres Se casen Ya que decidió Que si ella no puede Estar en el contadano Que era el amor Y el objetivo De toda su vida Entonces la única solución Es que estará con ambos Y como ella sabe Que la ley No lo permite Se va a convertir En primera ministro O diputada Para poder cambiar Esa ley Y Komi Obviamente Pues nada más Le niega Y ni puede decir Nada de lo impresionada Que está Pero Kawai está empeñada En mostrarle Que esto puede ser Una excelente decisión Y por cierto Los papás de Komi Casi se mueren Al escuchar La propuesta De matrimonio Y es que Kawai Sienta a Komi A ver un video Bastante largo De cuáles serían Las ventajas De casarse Con ella En un matrimonio Triple Y de hecho Genuinamente El capítulo En donde se muestra Este video Es una de las cosas Más Cringe De todo El manga Y déjame decirte Que ya de por si Las escenas de Yamai Dan bastante cringe Pero esta Esta supera unos niveles Que no tienen ni sentido Y es que se trata De Kawai Actuando como que Si fuera esposa De Komi Y Tadano Donde ellos dos Son interpretados Por unas amigas De ella Y Y Y Y Básicamente Vemos a Kawai Controlandoles Completamente La vida Cuando tienen que levantarse Dormir Sus tiempos para trabajo Para ocio Y La verdad Es bastante Creepy Y Se ofrece a sí misma También Así que Bueno Pues eso Obviamente Komi Incluso después del video Sigue diciendo que no Y ahora está traumada Y Kawai dijo que sí Que lo esperaba De hecho Tadano hizo lo mismo Y es que vemos Que al día anterior Precisamente Kawai fue con Tadano Para ponerle este mismo video Y proponerle también matrimonio Y a pesar de todo esto Él siguió diciendo que no Pero Kawai dice Que de ellos Aprendió la perseverancia Y que no se dará por vencida Tan fácil De hecho Unos días después Los invita a su casa Cosa que deja muy sorprendida A la familia de Kawai A los cuales Por cierto Ella los trata muy Pero muy mal Pero bueno La cosa es que ellos Están emocionados Porque es la primera vez En la vida Que Kawai trae amigos A la casa Y una vez ahí Pues Comita a Tadano Le preguntan Pues ¿Por qué nos invitaste? ¿No? O sea Sé que estás obsesionada Con nosotros Pero Pero Ay No nos vayas a hacer nada raro Y si no Pues Traigo 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 Los paquetitos Aquí atrás Por si las dudas ¿No? Por si se ofrece Ok No Realmente Kawai Literalmente dijo Que no sabía Que procedía Que solo vio Que la gente Invitaba a sus amigos A su casa Y como ellos Ahora eran sus amigos Pues Quería invitarlos Y ya Así que solo se pusieron A hablar De lo que significa Una familia Básicamente con el fin De que trate mejor A su propia familia También Ya no solo a sus amigos Sino que también Se comporta medianamente decente Con quienes la cuidan Y aparte de esto Kawai expresa Que quiere ir a un festival De verano Con ellos dos A lo cual Tanto Tadano Como Komi Aceptan gustosos Y es que a pesar de todo Estos dos Si quieren ayudar A Kawai A salir de esa soledad Y es que por otro lado Veremos lo que sucede Con Rumiko Y con Wakai El cual Pues sigue jugando fútbol Se encuentra con Rumiko Y esta pues anda Un poquito preocupada Por las cosas De la universidad Que se vienen Muy próximas A lo cual Wakai Le pregunta Pues que que va a estudiar Y ella quiere estudiar Estilismo y maquillaje Entonces Wakai Le dice que precisamente Ha tenido el pelo Muy largo Desde hace un tiempo Y que porque no Rumiko Se lo corta Pero ella dice Que no quiere El estilismo Del pelo Sino que quiere El de maquillaje Y todo eso Pero Wakai Dice que no hay problema Que si gusta Puede intentarlo Y probar con él A lo cual Mambagi Acepta Pero como ella Nunca había cortado Pelo antes Se lo deja Como que se lo hubiera Masticado un burro Y aunque ella sabe Que se ve súper horrible Y la verdad Es que me gustaba más Del diseño anterior De Wakai Él aún así Se lo agradece Por intentarlo Y también La aprovecha Para invitarla Al festival De verano Buena estrategia Ahí campeón Y a pesar de que Rumiko Iba a trabajar En el festival La cosa es Que se dio Un pequeño tiempo libre Para poder salir con él Y aquí Pues a pesar De que no hablan mucho Terminan yendo A los juegos Pasándola bien Incluso el Wakai Se muestra muy macho Salvándola una de las veces Que ella se iba a caer Y finalmente Mientras están Los juegos artificiales Ambos comentan Sobre su vida Y aquí es donde Precisamente sale La conversación Komi y Tadano Y es que Rumiko Dice que son personas Muy importantes para ella No tiene que describir Mucho a Komi Pero cuando Wakai Le pregunta Por Tadano Ella solo empieza A decir cosas Malas y raras Como de que es un tipo Promedio Que no hay nada bueno Con él realmente No sobresalen Absolutamente nada Que de hecho No tiene nada en especial Pero que aún así Es una persona Muy importante para ella Y que por eso Se terminó enamorando de él Cosa que deja En shock a Wakai Porque precisamente Le había estado invitando A salir a Rumiko Y como que esto Es como Ay verde Creo que la cagué Pero aquí inmediatamente Rumiko le dice No capitán A mí me rechazaron Porque obviamente Komi es muchísimo Más femenina que yo Y yo no tenía manera De competir contra eso Aparte se conocían De mucho tiempo Y por todas las razones Ella era mejor para él Pero aquí Wakai Dice que él lo entiende Pero que para él Y mientras están Los fuegos artificiales Así todo bonito Rumiko es una Mucho mejor persona Y que por eso Él se enamoró de ella Y que Rumiko Yo te amo De hecho Él dijo esto Porque pensó Que no se oiría Pero precisamente Los fuegos Terminaron En el momento En que lo dijo Haciendo obviamente Que Rumiko lo escuchara Y no sabiendo Cómo reaccionar Aunque supongo Que ya se lo esperaba Digo todo el mundo Ya se lo esperaba No sé si Rumiko también Pero a ver qué pasa Y obviamente También al festival Precisamente Van Tadano Komi Y Kawai Pero aquí lo extraño Entra cuando de hecho A Tadano Se le junta Todo el ganado Y es que Todos sus amigos Fueron a verlo Para intentar Pasar un poco De rato con él Al mismo tiempo Las personas De la escuela De Kawai Querían pues Aprovechando De que ella es Más amigable En teoría Porque sigue siendo Una mamona Pues pasar Aunque sea Un poquito De tiempo Con ella En este festival Y por su parte Parece que Komi No traía a nadie Pero de hecho Lo que ocurría Es que todo su club De fans Estaba escondido Para no estorbarle A su diosa Así que En otras palabras Todo el mundo Los amigos De Tadano Komi Kawai Estaban ahí Haciendo que A pesar de que Pasaron un muy buen día Y hasta Kawai Parece que se divirtió Mucho 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 Cosa que de hecho Puso a Tadano Y a Komi feliz La cosa es que Terminaron viendo Los juegos artificiales Con todos sus amigos Y aquí Komi y Tadano Juntitos de la mano Se prometen Que irán A otro festival Pero esta vez Solo ellos dos Y de hecho Ese día llega Bastante pronto Ya que dos semanas Después Los dos quedan En verse Y a pesar de que Todo en esa cita Fue mal Porque resulta ser Que Komi había pedido Una yukata prestada Pero se le mojó Luego Tadano Fue de yukata Pero vio que Komi Fue de ropa casual Así que fue a cambiarse Pero que cuando se cambió Se cayó en un charco Y se manchó todo Y tuvo que volverse A ir a cambiar Luego de eso Fueron al festival Pero como llegaron tarde Muchos de los puestos Habían acabado su comida Y a la mitad De que por fin Encuentran donde comer Empieza a llover Así que ellos dos Se van a una palapita Y allí No tienen nada Que decir Todo en el día Ha salido mal Pero Ha sido tan malo Que da risa Y aquí vemos Este panel hermoso De ellos dos Riendose Y de la nada Así Solo porque sí Terminan Ambos Besándose Oh Dios mío Al fin Fueron 411 Episodios Para llegar A este Hermoso Beso Y me lo dejan Visto Desde 200 Kilómetros De distancia Que frustrante Ambos quedan Muy apenados Por el beso Y deciden discutir Un poco Y es que de hecho Hay una parte Que no te conté Porque está en un episodio Un poco X Pero donde ambos Se caen por un accidente Y casi terminan Rozando sus labios Y aquí quieren platicar Si fue ese el que cuenta Como el primer beso O este otro Comi dice que no cuenta Que fue un accidente Y que este es su primer beso Y Tadano dice que no Que fue el otro el primer beso Porque fue la primera vez Que juntaron sus labios Pero Comi dice que eso No fue voluntario Y fue un accidente Así que como que no cuenta Por lo que los dos Terminan decidiendo Que Pues este va a contar Como su primer beso Y lo otro Va a ser como un pequeño Secreto Nada más entre ellos dos Pero cuando quedan De acuerdo con ese secreto Comi Le pide a Tadano Que le guarde otro Y es que Ella Empieza a Balanzarse Sobre él Se monta encima Y lo domina Y mientras se va Acercando a él Tadano está Muerto De la pena Porque no Había visto a Comi Nunca así Comi se separa Un poco confundida Y Tadano se disculpa Porque nunca había visto Esa Esa Atrevimiento Que podía llegar A tener Comi O cuánto podían llegar A avanzar Así que se sintió Nervioso Te digo Tadano literalmente Aquí parece la chica A Comi esto le pareció Gracioso Y se termina riendo Y ambos terminan Hablando de lo mucho Que se quieren El uno al otro Coyitas Por cierto No te habías contado Simplemente porque Quería llegar rápido A la parte del beso De hecho Comi también le preguntan Que va a querer estudiar Para la universidad Y ella va a tomar La carrera De relaciones internacionales Si una profesión En donde se requiere Hablar mucho Y en muchos idiomas Y esto tiene muchas razones Y su interés Por conocer más gente Y también por lo que ocurrió En su viaje a Nueva York Donde le gustó Hablar con gente De otros idiomas Y poder ver Cómo eran amables En todo el mundo Así que sí señoras y señores Comi estará aprendiendo Nuevos idiomas Para comunicarse Con mucha más gente Y una cosa Que te quiero recalcar De todo esto Es que cada vez Entre más va avanzando En manga Comi habla mucho Y mucho Y mucho más De hecho En esta vez Contadano Casi termina Hasta gritando Es decir La Comi Que nosotros conocíamos Del inicio Ha cambiado mucho Y de verdad Estoy muy orgulloso De ella Aunque sea un personaje Ficticio Aún así Es bonito ver Cómo va progresando Y superando Todos sus miedos Poco a poco Y bueno Hasta este punto Es donde va El manga de Comisana Hasta el día de hoy Pero te aseguro Que cuando avance Aún más Si pasen cosas importantes Lo vas a tener Aquí en este canal Pero por ahora Si quieres una recomendación Mía De un manga Un poco parecido De romance Que te puede gustar Entonces Tienes que ver Este video Si hice un speedrun De muchos capítulos De Comisana Pero es que era demasiado largo Son 400 capítulos ¿Vale? Para que después No anden diciendo Te saltaste Como 3 capítulos Aquí Si, si, si lo hice Esto si no Duraría como una hora Dos horas Como el otro video Pero aún así Espero que te haya gustado ¡Chao!